¿Cómo están mis estimados estrategas de Age of Empires 2 Definitive Edition? En esta ocasión vamos a hacer un torneo usando la EA y vamos a usar las 36 civilizaciones que aparecen en Age of Empires 2 Definitive Edition. Las pueden ver ustedes ahí. Vamos a hacer nueve grupos de cuatro integrantes y se van a enfrentar en uno versus uno para determinar entonces cuál será la mejor civilización. Vamos a ver cómo nos va en este primer torneo usando la EA para ver cuál es la civilización más fuerte. Vamos a ver qué tono se da y vamos ahora a formar los equipos. Muy bien, ustedes pueden ver ahí en este generador de equipos voy a poner nueve. Ok, y ahí están las 36 civilizaciones. Ahí está. Vamos a ver, entonces. Y estamos generando los equipos aleatorios. Ok, y voy a usar la EA. Voy a usar la EA. Muy bien, ya está. Tenemos entonces equipo 1 o el grupo 1, magiares, codos, francos y malayos. Grupo 2, vietnamitas, birmanos, aztecas y romanos. Grupo 3, malíes, gemeres, italianos, sarracenos. Grupo 4, portugueses, coreanos, persas, lituanos. Grupo 5, mayas, púlgaros, berberes, japoneses. Grupo 6, eslavos, britanos, cumanos y celtas. Grupo 7, indostanos, turcos, incas y teutones. Grupo 8, bizantinos, etíopes, mongoles, unos. Y equipo 9 o grupo 9, tártaros, españoles, vikingos y chinos. Muy bien, vamos a trabajar el 1 vs 1, lo que demore. Vamos a ver desde la EA cuál es el equipo, o en todo caso la civilización más fuerte. Muy bien. Listo, ahí les dejo entonces los grupos un épico abrazo de distancia y recuerden que videojuegos de historia pueden hacer una excelente combinación. Nos vemos.